buenos días su nombre joven sánchez hubo una agresión el día de ayer que tú no puedes decir sobre esto de familia la persona que está detenida y que ustedes van a proceder en el día de hoy no hizo mal pero en verdad en verdad en la que está afectada de la víctima ahora pero mientras tanto estaban con su corito cogiendo los hombres ahí nadie era víctima ahora todo el mundo víctima wow claro está detenida tu familia claro mi tía está detenida pero como ella fue la que dio y era mala como se originó esto no porque la que está agredida tenía varios días con el mario de ella y le hacían pila de bullying en la calle y ella la acechó y le dio lo que le salía bien tu nombre me dijiste sánchez bien señores que la otra parte acá de la persona que se encuentra detenida de la persona que fue herida de ayer que dicen que mentira nosotros siempre hablamos con la verdad y por eso tenemos abogados serio verdad doctor acá en esta zona que un saludo joven que usted no puede decir bueno yo soy la hija de ella si ustedes son hijas de la detenida su opinión de ustedes como ese problema vino fue porque la señora y vaya a la casa de ella era una primero si ella iba siempre que bebe café a la casa de él entonces un día de ella se dio cuenta porque fallan día vivía y cuando lo vio lo vio a los dos juntos entonces ahí salmó el lío sí donde ocurrió el hecho ella trabajaba y no me mandó la señora agredida si la señora pero yo no sabes mi mamá se puso no sólo para ella bien ustedes van para igual si no para allá tu nombre este que con todo el mundo dice lo mismo que ella tuvo su razón porque hacía mucho tiempo yo estaban en lo de ellos bien muchísimas gracias ahí está señores de la otra parte desde acá desde hace rato que estábamos arriba para lo que dicen que era mentira estos señores que hay personas que quieren dañarme la página y también la imagen de aníbal de rosario 18 años haciendo comunicación en la zona de